Buenas noches amigos y amigas, gente que programa, programadores y programadoras Bienvenidos a una nueva clase del curso de programación Android Esta es la clase 6 si no me equivoco Bien, y como siempre lo hice vamos a ver botones Que es un tutorial que pretende ser bastante corto, una clase bastante corta Si bien hay mucho que decir, pero lo básico pueden aprenderlo Probablemente vamos a seguir con el código xml Por el momento lo vamos a ver java El código de java lo vamos a ver dentro de 2 tutoriales más o 3 videos más Tengo que ver que onda Igual no se preocupen que vamos a hacer muchos ejemplos Tengo que buscar ejemplos en google Así yo lo voy aprendiendo Y lo voy haciendo Tengo que ver si se me ocurre algún ejemplo a mi Bien, comencemos Acá tengo el relative layout vacío, no tengo nada Si vamos a texto, no hay nada como pueden ver Vamos a la vista de diseño Bueno, obviamente tengo el relative layout Bueno, obviamente tengo el relative layout Vamos a poner acá Diseño, vista de diseño Vamos a arrastrar el botón Este que ven acá Vamos a ponerlo bien por acá Y bueno, es por ahora nuestro diseño Bastante feo Vamos a poner un small button Vamos a comenzar viendo Vamos a comenzar viendo Estos tipos de botones Que son el small button Y el button Bueno, también tenemos el radio button Ok Así es como se ve nuestra aplicación Muy horrenda Solamente tiene 2 botones Como pueden ver Observen Vamos a ver la vista de xml O la vista texto Y esto es lo que nos genera Android Studio La etiqueta button Como pueden ver Vamos a comentar acá Dale Comienzo Del primer botón Comienzo Comienzo del segundo botón Fin primer botón Esto para que quede más claro No lo que hice No lo que hice Ah, ahí está Ah, mirá boche Acabo de descubrir un atajo teclado Fin segundo botón Ya está Bueno A ver, que hay que destacar En la etiqueta botón Bueno Como pueden ver Casi todo O la gran mayoría De los elementos O mejor dicho Todos los elementos Que hacen parte de la vista De la aplicación Por ejemplo, la etiqueta button Comparten Comparten varias propiedades Que son Layout width Layout gate Android text Layout align parent top Layout center horizontal Layout margin top Bueno, estas propiedades O atributos Las poseen La mayoría de los elementos Que conforman la vista De nuestra app Bueno, para el content Que esto lo vimos En la clase pasada Se lo explique así Por arriba Aunque es Eso Bueno Esto sería parte del primer botón Vamos a dejar codear acá El primer botón Vamos a poner Acá en el segundo botón Vamos a dejar codear segundo botón Como pueden ver Acá El primer botón Segundo botón Bueno Tiene un id Vamos a ponerlo Vamos a cambiar el id Por btn 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 primer Bueno Acá hay que cambiar La referencia btn btn primer btn btn segundo segundo Vamos a poner mejor btn primero ahí esta la voz btn primero btn primero btn primero Ok Ok, bueno, estas son las propiedades o atributos básicos que conforman un botón, como pueden ver comienza con la etiqueta button y en este caso no hace falta el cierre de etiqueta ya que finaliza así, barra, slash y el símbolo mayor que, bien, que pasa con el segundo botón, como pueden ver este es el botón normal digamos, como pueden ver acá, y este del de abajo es el small button, como pueden ver se aplica un estilo con la propiedad style, o la propiedad android style, si no equivoco es así, android style, ahora vamos a aplicarla primero, android style, no, es directamente style, y acá le podemos aplicar muchos estilos, a ver que onda este, no, es mentira la computadora, no, bueno ahí como pueden ver cambio el estilo del botón, use cualquier cosa, acá están todos los estilos que nos ofrece android studio, como pueden observar ahí cambio el tamaño, y bueno, esa es otra propiedad que poseen los elementos de android, propiedad style, que en este caso se aplica el estilo de smallbutton, como pueden ver acá, ok, otra cosa importante para destacar, o al menos creo yo que es importante, es el atributo layout below, que acá lo que estamos indicando, es que el smallbutton, o el segundo botón, va a estar por debajo del primer botón, como pueden ver, vamos a localizarlo por id, ahora que pasa si yo hago lo siguiente, android layout above, pongo el id, y el id va a ser vtn primero, como pueden ver, ahora lo que yo indique en este atributo, ahora lo que yo indique en este atributo, con esta propiedad, yo dije que el segundo botón va a estar por encima del primero, pero queda horrible, así que vamos a dejar como estaba antes, android, layout below, id, ptn primero, ahí indico que el segundo botón va a estar por debajo del primero, a ver que pasa si yo pongo android, layout below, voy a decir que el primer botón, este por debajo del segundo, id, ptn segundo, y ahí se cago toda la aplicación, bueno, esto debería guardarse, bueno ahora si, pasa que había como una redundancia acá, chau, ahora si yo digo que el primero va a estar por debajo del segundo, pero no, queda horrible, ahí queda mejor, más lindo, no se porque se puso mucho zoom, ahí está, contamos con el tiempo, bueno, espero que se haya entendido las propiedades que hicimos ahora, recuerden las etiquetas, recuerden estas propiedades, de cada elemento, recuerden ese por favor del id, también tengan en cuenta lo de below, si es que, por ahí no es necesario, por ahí si, depende del proyecto, y ahora si, un atributo, muy pero muy importante a destacar, vamos a hacerlo con el primer botón, es el siguiente, onclick, android onclick, si alguna vez programaste en javascript, o en html, es muy probable que este, este evento onclick, te suene familiar, bien, el método onclick, es nada más y nada menos que un evento, lo que hacemos es capturar cuando se hace clic en un botón, con este, esta propiedad, android onclick, y acá entre comillas tiene que ir, el nombre, del método que se va a encargar de manejar la acción, por ejemplo, onclick first button, que se yo, onclick first button, cuando yo haga clic en el primer botón, va a suceder algo, ok, vamos al segundo botón, y vamos a decirle, onclick onclick, acá, onclick second button, este método, este es el nombre de un método, lo que está entre comillas, es el nombre del método, ya sé que algunos no saben que es un método, por ahí otros sí saben lo que es, que es un, si alguna vez programaste en Python, o en algún otro lenguaje, un método es una función, que se encarga de realizar cierta operación, sobre algún evento, en este caso, en este caso tenemos el, el método, onclick first button, que se encarga de manejar el evento, del primer botón, onclick second button, que se va a encargar de manejar, el evento del segundo botón, obviamente, ustedes se preguntarán, en donde programamos, esto, la lógica, de este método, o la lógica, de este otro método, bueno, todo eso se programa en Java, en el mainactivity.java, pero como les dije, todavía no vamos a ver código Java, es para que tengan en cuenta, esta propiedad del botón, recuérdense, que es el onclick, que es una propiedad importante, de este, a ver si color, tengo color, a ver, test color, color, a ver, no, red, estoy probando nada más, a ver que hay, bueno, background, color, bueno, tenemos lo mismo, pero, bueno, por ejemplo, este, a ver, bueno, ahí cambiamos el color de fondo, del primer botón, fíjense que hay, para cada elemento hay propiedades, y la gran mayoría de esas propiedades, es aplicable para cualquier elemento, bueno, a ver, que más, que más, que más, bueno, gente, eso fue todo por este video, lo importante a destacar, en este video, es que, es la propiedad onclick, como pueden ver, y si quieren, el layout below, y el layout above, bueno, por supuesto, el id, que son también importantes, bueno, a ver, vamos a ver, otra cosa, no me olvidaba, vamos a ir al archivo strings, xml, btn, vamos a poner acá, vamos a copiar esto, es para que no quede dejar codiciarlo, vamos a dejar codiado, vamos a ponerle, btn first button, y acá vamos a ponerle, este es el primer botón, vamos a copiar de nuevo todo esto, btn second button, que toque, que toque, no, 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 toque el insert si no me equivoco second button, este es el segundo botón bien, acá es button bien, para que no quede dejar codeado, acá en text vamos a ir ahora a strings, aquí habiamos puesto btn first button y acá el segundo botón sería btn second button excelente, este es el primer botón, este es el segundo botón bueno amigos y amigas de youtube, bueno para que vean como queda la aplicación siempre me despido porque tengo algo para decirles vamos a correr esta app, por supuesto voy a pausar el video mientras tanto yo tengo corriendo el android studio el emulador, acá, como pueden ver así que vamos a correr la aplicación corre la aplicación ahora vuelvo gente, no se vayan, hasta que arranque todo esto quédense ahí bueno amigos, tardo demasiado esto bueno, así es como se ven los botones en nuestra app este es el titulo del video anterior y como pueden ver solamente tenemos dos botones primer botón yo puse ahí el botón S y bueno, como pueden ver hay un error porque al pulsar el botón no cubre nada ya que nosotros definimos el onclick acá y este método en el código Java no existe por eso es que me dio error pero bueno, así es como se ve nuestra app con botones espero que les haya gustado este video por favor compartan y suscríbanse denle like al video síganme en linkedin si quieren y bueno a todos, gracias por ver a todos como pueden ver tenemos un error pero es porque el método no existe en el código Java así que bueno, los espero en la próxima clase para más y chau buenas noches